Partido, estamos tolos, estamos tolas, porque por aquí sabemos cuál es el sueño Chapo a boca, piña porca, se han podido salir, se han venido malos rollos Estamos tolos, todas por aquí, porque no estamos tolos En tolas, hay colegas prohibidos por mí Libertad de precios políticos Lumen, 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 Lumen Lumen, 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 Lumen Lumen, Lumen, Lumen POR FIETI 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 Nero, tu rollo es progreso alegero no hemos creer en a nadie que está en París incluso primero danos dos o lástima, son sincero desde el cerebro, cero, neuronas como el barro de ferro primero ser real antes con putos cartos chapapoca, vanse íntes es gusanos, oiaco da puta fronte, vais tonto que pichote a estes cachalotes, no me afecto chapapote canto fifao, suelto putazo lógico son copias de copias que copias, sin amor propio diordo, sin personalidade es una merda, meteríanse pedras por loco con el que venda run, madafaka, run, madafaka corre, corre run, madafaka, run, madafaka run, madafaka corre, corre veneno para horta rimas cortando a hortas todo que sube paisa vais engañando a hostia o sus pais terían que sentir vergonya mas que van sentir, sigo el caer como una escoria fachas, coñacos niños de maltrato que skills, que flows estructura patética actitud bélica un profetón a tempo justicia poética hipócritas muchas películas sin radios aplastados por las bandas en partículas desafogarnos ritmos vamos con Mordo Sánchez a contar merda de himnos run, madafaka, run, madafaka run, madafaka, run, madafaka run, madafaka, run, madafaka corre, corre, corre run, madafaka, run I don't give a fuck oca, lengo, paras, madafaka carlo, patas, madafaka imos, porte, asan, nalo, kakas soltando a traca, placa, lingua que ataca no vos algo dijo los cruces de caravata y ustedes vengan a poder hacer esta suroquema oscuro os ponen a placer los aros de saturno y ahí están sacando todos conceptos son como un can con frisbee algo de fiesto, fracaso os deis un cheos de buracos con la cara de Mr.Potaco cambien yo muerto al fato coigo un micro, buscate un trabajo edidiendo un puto DJ que vengas es plato run, madafaka, run, madafaka run, madafaka, run, madafaka corre, corre, corre run, madafaka, run, madafaka run, run, I don't give a fuck run, madafaka, run, madafaka corre, corre run, madafaka, run, madafaka run, madafaka, run, madafaka run, run, madafaka, run, madafaka run, run, I don't give a fuck I don't give a fuck